¡Hola mis chicas y mis chicos bellos! ¿Cómo está? No quiero gritar porque están dormidos. Hoy no hay clases y se amanecieron dormidos. Bueno, todos los días se amanecen dormidos, pero se amanecieron hasta tarde dormidos. Son las 7 y media, creo que sí. Ya van a ser las 7 y media, las 8 y media. Ay, no sé. Es que no quiero gritar. Ya van a ser las 8 de la mañana, 7.55 y yo ya me arreglé para irme a hacer ejercicios, hacer mi rutina de ejercicio, porque no fui viernes. No, no fui el jueves, viernes, sábado, domingo. No, no he ido en 4 días, así que el cuerpecito ya está bien descansado, ni que se queje de que le hace falta algo, no. Ya está bien descansado, así que hoy me toca ir toda la semana. El jueves, ¿no? Sí. 4 días voy a la semana más o menos 5 a veces, cuando depende de la fuerza que tenga. Pero sí, mi chica ya tiene 4 días a que no voy, porque como Wayne no ha ido a la escuela desde el viernes. No, no fue el jueves. Oh, él no fue el jueves tampoco, porque no se sentía bien. Así que me voy a comer mi cerealito, este que tengo aquí, con rica lechita. Me preparo todo y me voy. Emily está aquí y ellos se levantan bien tarde y más Wayne. Ayer se levantó como a las 11, yo creo. Así que sí me da tiempo de ir, venir. Y voy a terminar mis ejercicios y yo todavía los voy a encontrar bien paleta. Así que me voy de voladita. Ahorita platicamos ya afuera de la casa porque como quiero gritar y no puedo. Así que ahorita nos vemos afuera y despertí con todo el chisme. Espero tengan un hermoso y bendecido día. Que se la pasen bonito, salgan a hacer su rutina de ejercicios o lo que vayan a hacer. Ir a trabajar, limpiar la casita, todas las mamitas a las amas de casa. Que se la pasen bonito en su día y que terminen así de volada. Yo tengo también que hacer en la casa, ya saben que hay que hacer. Nunca se acaba, pero ayer hice bastante, como de bien bonito toda mi casa. Los baños, este lo tengo más limpio que el otro. Así que al otro le voy a dar una talladita cuando llegue de hacer ejercicio. Pero casi todo está bien organizado, no se ve mal. No tengo trazas en la cocina, que bueno. Me choca tener trazas en la cocina y no tengo. Pero bueno, ya les platicaré más de ratito. Nos vemos ahorita. Ya es que esté afuera porque no puedo gritar. Iba bien valiente, sin suéter. Y está bien frío. Porque como llovió anoche. Se puso bien fresquecita la mañana. Pero ya al rato ya viene el calorcito, no se preocupe. Ya me voy, mis chicas. No llevo mis audífonos. Ok, ahorita regreso. Como quieras, aquí a la nini. Aquí al baño, aquí está en la esquinita. Y voy a regresarla. Adentro de la casa. ¡Ay, guay, está frío! Mis piernas están muriendo de frío. ¡Ay, Dios! Está frío. Voy a prender el carro para que se empiece a calentar el asiento. Anoche cayó un aguacero. Después de que me despedí, empezó a llover bien recio, con mucho aire. Nos tiró todas las sillas. A mi suegra le tiró todas las sillas de su terraza. Y a mí me voló los cojines de los sillones. Y bueno, fue un caos anoche. Pero una tormenta grandísima. Y nada más fue de pasadita. Así como llegó, se fue de volada. Pero sí refrescó bien bonito la mañana. Pero bueno, mis chicas, ya voy en camino. Voy tarde a la hora que yo quería salir. Yo quería salir a las ocho y media. Y ya son las ocho y cuarenta y cinco. Así que ya saben, nunca he podido salir a la hora que digo. Pero bueno, voy a manejar. Y vamos a echarle ganas. Para que se vea mejor. Ajá, para que se vea mejor. Digo, Mari, que esa guasa está bonita. No me gustó mucho. Está como muy... No sé. No me gustó el material. Y esa está... Sí, esa está bien bonita. Es de pink. Y la cuerita de aquí ya la perdiste. Y me acuerdo, me quedé. Pero no me gustó más. Sí, está bien bonita. Mira. Así la quiero. Yo de ese tamaño. No está tan ancha ni tan chiquita. Está nada más almerotín. Ya pues, ya la alboroté. De verdad. Nada más que se los quería enseñar. Me estoy arreglando mis cosas. Le digo, Mari, ay, tu mochila está bonita. Porque así la quiero. Mira. Sí. A veces ponen en la Marshalls, entonces, esas. Sí, a veces. Yo no he visto. En el Ross y en la Marshalls. Sí, esa está padre. Así que espérate. Sí, me voy a esperar. Y esa de pink. Esa es de la pink. Está muy bonita, sí. Pero en caso de que llegue a ver, te voy a mandar la foto luego luego. No, me la compras. Es como que la foto. No, quiero la maleta, no la foto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo sí ya saludé. Lunes, inicio de semana. Vamos a trabajar. Vamos a salir. A darle con todo. Y después nos cierra mi cosa. ¿No cierra? A echarle ganas. A quebrar todas las máquinas que nos encontremos enfrente. Empezar la semana. Lunes. Con buena motivación. No se rajen, mis chicas. Ánimo. Ay, eso la Mari. Echa el grito a la Mari de ánimos. Oh, miren. Voy a estrenar mi esponjita este día. Yo y la Mari. La Mari y yo. Vamos a estrenar esponja. ¿La Mari? Sí. 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 Ok, vamos a encontrar. Mamá, terminamos. Yes. Con muchas energías. Nada de arrepentimientos. Echarle ganas al día. Todo lo mejor aquí. Ya terminamos lo más difícil. Ahora vámonos a la casa. Mira, la Mari está bien emocionada. Miren. ¿Mari? Mira. Miren que sabe bailar y no la sacan. Alguien, por favor, que se apunte a sacar a la Mari a bailar. Les va a hacer un perreo la Mari. Miren, miren, miren. La Mari sale bien prendida del ejercicio, ¿verdad, Mari? Sí. Qué bueno. Eso es lo bueno. Que no sales triste. No. Sales con ganas y queriendo más. Ok, Michelle, ya nos vamos. Ya terminamos lo bueno. Estoy feliz y contenta por esta, por esta rutina que hicimos. Vámonos. Ay, esta esponjita, ¿te gustó la esponja, Mari? ¿Como que se mueve? ¿Verdad que sí? Como que se mueve. Se mueve. Yo pienso que esta parte de aquí, porque no tiene el... Que te más pareja, ¿verdad? Porque esta es como que se... No me gustó mucho, la mera verdad. Voy a ver qué puedo hacer. ¿Qué trocas que puedo hacer para mí? Yo pienso que necesitaba una más cerrada, que estuviera todo el elástico cerrado, porque se tiene broche de aquí y broche de acá. Pero le falta del medio, y es el medio donde no se agarra bien. Pero aquí está, pero a lo mejor tiene que amoldar también a la barra. Pero bueno, vámonos. Miren esta cruda realidad. Este refrigerador es un caos. Está todo desorganizado, todo mal puesto, y ya me cansé de verlo así. Así que hoy me toca sacar todo, limpiar todo, y voy a hacer una pequeña lista para ir a hacer unas compras a ratito que me hacen falta para la cena de rato. Voy a sacar pescado también, porque hoy se me antojó comer pescado. Y tengo este paquete nuevecito, así que lo voy a empezar a descongelar para ratito. Y esto, ahorita lo voy a sacar de volada. Va a ser mi primer quiecer del día. Limpiar ese refri mal hecho. Ok. La comida de Nini la dejé aquí, porque en la mañana no la quería comer, y luego el gato se la quería comer, pero pues es comida de perrito, no sé si le vaya a hacer mal al gatito, como es comida para adulto. Así que se la voy a volver a calentar a la Nini, y la voy a estar cuidando para que el gato no se la coma, y a ver si la quiere esta vez, porque en la mañana definitivamente no quiso comer. ¿Ya estás lista para comer? ¿Quieres comer? ¿Sí? ¿O no? ¿Quieres comer sí o no? Háblale a mamá. Respóndele a mamá. ¿Qué quieres hacer? ¿Comida o no comida? ¿Comida o no comida? Se lo voy a calentar y se lo voy a dar. A ver si se lo quiere comer esta vez. Pues no estaba tan mal que digamos, nada más estaba como muchas cosas amontonadas, y saqué algunas cosas, y ya lo demás ya quedó, son de las cosas que vamos a ocupar, y cosas buenas también, como miren esa ensalada, me la tengo que comer, y esto grande, pues todo está bueno, la coca apenas la abrió Mr. Gringo, yo creo que a rato se la va a tomar, y pues no está tan mal, así lo voy a dejar, son cositas que sí sirven, así que listo, y saqué algunas que ya no, ya no estaban bien. Mis chicas, me eché un sueño, un poquito de sueño, porque es como que escuchaba todo atrás de mí, y no me pude dormir bien, pero como que me acosté, y me quise echar una siesta, más o menos, más o menos, no crean que muy bien que digamos. Pero bueno, ya me voy de salida, voy a llevar al carro de Emily a la llantera, para que le parchen esa llanta, y ya después el fin de semana, o a ver qué día vamos a llevarlo, para que le cambien todas las llantas y ponerle llantas nuevas, porque creo que sí le va a hacer falta llantas nuevas, antes de que llegue el frío y la nevada y todo eso, pero mientras, voy a ver que tiene esa llanta que se le está baje, baje el aire a cada rato, y ojalá traiga un clavo que se pueda salvar la llanta, y si no se puede salvar, pues ahora sí, a fuerza tenemos que comprar todas las llantas, las cuatro llantas. Pero bueno, vámonos, voy a regresar también a este, la maleta que encargué, porque pues no me gustó la mera verdad, y voy a tratar de buscar una como la que tiene la Mari, la consiguió una pink, está muy bonita esta, me gustó porque está larguita, pero no tan cuadrada, está larguita y delgadita, y así la quiero yo, y esa se me hace muy cuadrada y no me siento a gusto con ella, así que ya la voy a regresar al UPS, voy a pasar, y también voy a pasar a la tienda a comprar algunas cositas. Ando buscando el control para apagar la tele, o sea, ¿dónde está? Me eché un sueño aquí, miren, aquí estaba acostada y la nini se me acurrucó también en esa cobija, y nos dormimos, y ahí me quedé un rato, supuestamente yo quería echar una siesta larga, pero no pude, así que solamente descansé un poquito mi cuerpo y cerré mis ojos y ya. Pero bueno, Michelle, que hasta que me encuentro el control para apagar la tele antes de irme, y me voy a poner esta cachucha porque está el sol bien fuerte, y como quiera tengo el cabello todo mal hecho. Ay, güey, está bien apretada, está bien apretadísima. Esta es la llanta que tiene más problemas, es la que siempre amanece sin aire, pero bien bien ponchada hasta abajo, y yo creo que algo ha de tener un clavo, o se le está saliendo por algún lado, no sé, pero como quiera les digo, les hace falta cambio de llantas porque todas están bien desgastadas, las cuatro llantas se ven igual de desgastadas, así que eso lo vamos a hacer en otro lugar para que se las cambien. Pero bueno, vámonos mis chicas, voy a manejar el carro de la Emily, todo sucio lo voy a traer. Fotos de Emily y Gabi por todos lados, miren, ahí está una foto, por ahí están otras, donde quiera tienen fotos de ellas, miren, ahí está. Un esqueletito aquí, otro esqueletito acá, basura por allá, ay, Dios mío. Iba a pasar a esta para que le arreglara la llanta, pero mejor me voy a la de abajo, porque ya he ido allá, una vez con la Mari fui y me gustó más. A esta no sé si he ido, así que voy a esta área de la esquina. Ah, ¿dónde está? Déjame ver, aquí está la esquina. Sí, aquí está, miren, voy a pasar a esta mejor. Esta de aquí. Ya le están cambiando la llanta, allá atrás es el muchacho. Y le dije que nada más era una, como que me estaban checando las cuatro y yo sé que las cuatro necesita cambiárselas a nuevas. Pero dije que me arreglara esa mientras, ya para el otro fin de semana le compramos las cuatro llantas, o voy y lo dejo mañana para que se las cambien las cuatro. No, pero mañana va Emily la escuela. Así que yo creo que para el fin de semana voy y lo voto. Para que se lo dejen allá por, creo que se lo dejan hasta por dos horas. Tienen bastante gente aquí. Miren, no había visto este bonito detalle que le puso Emily al volante. Se ve bien bonito. Le puso Rosita aquí. Y como que ella está ahorita, de que le está gustando mucho Hello Kitty, tiene Hello Kitty aquí, Rosita. Y en este lado también le puso Hello Kitty, pero en forma de calavera. Está padre también, para respaldo, para que no se caliente esto de aquí. Miren lo que llevo aquí. Una noche de estas quiero hacer Crunchy Soft Tacos. Ya llevo los tacos crujientes. Llevo el sazón para poner a la carne. Y una noche de estas quiero hacer chiles rellenos. Me encantan. Los amo los chiles rellenos. Llevo fresas. Llevo esta syrup para los waffles. Llevo esta ensalada que por esta venía el día de hoy para la cena. Y llevo estos frijoles para hacerme unos taquitos de frijoles con algo. Y Emily me ordenó que le comprara este baking soda. No sé qué va a ser. Una galleta que vi un TikTok. Una galleta de azúcar. Y lo van a hacer esta noche con Gabi. Así que necesita eso. ¿Y qué más? Y dijo que comprara unos cortadores así como de galletas. Van a estar por aquí. ¿Dónde estarán? Los cortadores como de galletas. 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 No, no están aquí. Déjenme los busco. Terminé de mis compras, mis chicas. Ya me voy para la casita. Pero me vengo muriendo de sed. Me voy a ordenar algo de aquí de Starbucks. Una bebida refrescante. Me ordené una limonada de durazno con té verde. Así ya me creo. Ay, me estoy muriendo de sed. Desde la casa me vine con sed. Y ya que me subí al carro, me acordé de que traía sed. Y me acordé de que no traía agua. Y que no traía botella de agua. Pero ya no me quise regresar. Dije, ay, no, ya me voy. Ni una vez. Ay, esta cachucha también ya me fastidió. Me estoy volviendo loca. Ay, con este greñero y con la cachucha. Como que sí fastidia. Ya de buen rato, no la aguanto todo el día. Ya de buen rato, ya. Me la quiero quitar a la fregada. Ok, ya descansé. Ok, déjenme apagar. Gracias. Ten un buen día. A ti también. Estoy fría. Ay, me vengo muriendo. Sed. Quiero tomarlo. Ok, vámonos a la casa. Sabe mucho a limonada. Supuestamente yo quería empezar a hacer de comer temprano. Y miren. Todavía ni empiezo. Y ya mi cerico ya llegó. Ya está haciendo noche. Ya se metió el sol. Ay, Dios mío. Voy a tener que hacer el pescado. Lo bueno que el pescado es fácil de cocinar. Es muy rico. Y de volada está listo. Y pues voy a hacer una ensalada. Y voy a hacer una pasta salad. Ya saben, lo que a mí me encanta siempre combinar mi pescadito. Y quería hacer una salsa. Pero ya no voy a alcanzar a hacer la salsa hoy. Yo creo que la voy a hacer mañana. Me voy a poner a cocinar mejor para que ya no se me haga más noche. Y estar aquí metida en la cocina por rato. Ya tengo el pescado descongelado. Miren, aquí lo tengo. Ahorita lo voy a lavar. Y lo voy a secar. Bien sequecito. Y ahorita lo voy a empezar a freír. Y estas son las cosas que fui ahorita a comprar a la tienda. Las voy a poner en su lugar. Y no traje mucho. Solamente algunas cuantas cositas que me hacían falta. Así que manos a la obra. Y no traje mucho. 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 Las chicas. Y ya terminamos de cenar. Oh, Dios mío, ese platillo estuvo, me estaba chupando todos los dedos y la salsa, la salsa me salió bien rica el sabor, nada más que no me salió nada de picosa y yo no sé por qué, le puse tres chiles y aparte le puse los chiles secos y no, no me salió nada de picosa, lo hubiera quedado más picosita, para la siguiente le voy a poner yo creo unos cinco chiles a esos jitomates y tomatillos, porque yo pienso que fueron muchos jitomates y tomatillos, así que para la siguiente le pongo más, más jalapeños, a veces también los jalapeños no salen nada de picoso, salen bien así como desabridos, que no pican, saben a pura hierbita y no pican para nada a veces y a veces salen bien pinches toreados, bien picosisísimos, pero bueno, ya acabamos de cenar mis chicas, estuvo riquísimo, ya limpiamos toda la cocina, los trases están lavando, el zinc no tiene nada de trases sucios, todo está en su lugar y la cocina está toda recogida y limpia, que es lo que me hace más feliz, pero bueno mis chicas, yo creo que ya me voy a despedir, porque pues ya es tarde, ya van a ser como las nueve de la noche, vamos a arreglar a estos niños para la escuela, a Wayne más que nada, porque pues Emilia ya solita se arregla para irse a dormir, se levanta sola, pero Wayne lo tengo que llevar ya a que se vaya a acostar, que se bañe, que se acueste y esté listo para mañana en la escuela, porque ya mañana otra vez regresan a la rutina, después de un largo fin de semana feriado, se acabaron las vacaciones, así que nos vemos mañana si Dios quiere, me despido, bye, nos vemos en el siguiente videíto, bye. ¡Suscríbete al canal!